Hoy en CineGital.tv aprenderemos a trabajar con MediaLog en DaVinci Resolve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de cómo trabajar Media en modo Log de la cámara que sea. Una cámara Panasonic, una cámara Sony, una Canon, una Blackmagic, etc. Cómo trabajar en modo Log y convertir la media a Rec.709 en DaVinci Resolve. Así que vamos a la computadora y les enseñaremos cómo hacer este procedimiento. Pues estamos en Resolve y vamos a empezar a trabajar con media en modo Log. En este caso es media grabada con la Pocket Cinema cámara, sin embargo esto aplica perfectamente bien para media grabada, por ejemplo en V-Log de Panasonic, en C-Log de Canon, en S-Log de Sony. Cualquier cámara que grabe en modo Log más o menos tiene las mismas características. ¿A qué me refiero? Que en las mismas características básicamente la información se encuentra comprimida y nos da este look pastoso, este look como deslavado, vamos a llamarle así, que es el que en donde se comprime toda la información de color. Ahora, para hacer que esto se vea un poquito más grande, vamos a quitar la barra de clips para que podamos ver el clip con el que vamos a trabajar. Como les comento, esto es Blackmagic RAW. No vamos a utilizar ninguna función de RAW en este caso para que sea exactamente igual que lo que haríamos en cualquier otra de los materiales Log de cualquier otra cámara. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, ya lo comentábamos la vez pasada, tenemos que utilizar nuestros Scopes. Si no los tienen habilitados es este botón, si yo lo puedo habilitar o deshabilitar de acá, aquí es donde yo tengo mi timeline, si le doy clic acá, yo veo los Scopes. Esto es vital, esto es lo que nos va a dar o lo que nos va a permitir saber más o menos cómo estamos. Como lo comentábamos la vez pasada, si no saben cómo leer Scopes, tenemos unos videos donde hablamos sobre eso y donde a detalle especificamos. De forma muy sencilla, 0 es negro, 1023 es blanco. Entonces, esto es lo más oscuro, esto es lo más brillante. En este caso, en el caso del RGB Parade, tenemos divididos los Scopes en cada uno de los tonos. R de rojo, green de verde y blue, que es el RGB. Entonces, tenemos aquí separados los distintos colores y esto nos permite ver más o menos cómo está la señal de video. Entonces, en este caso, vemos que todo está comprimido entre 128 y 768. No tenemos nada sumamente brillante ni nada sumamente oscuro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es expandir el contraste, hacer que esto se normalice. ¿Cuál es la forma sencilla? No vamos a entrar ahorita a temas aquí de las ruedas ni nada de eso, sino que vamos a utilizar esta herramienta que se llama Primaries Bar. Creo que esta es una de las formas más sencillas de entender cómo funciona esto. Resolve utiliza un sistema que se llama YRGB, YRGB, donde nos separa los canales y entonces Y es luminancia, R es rojo, G es verde y B es azul. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es solamente la luminancia, con la intención de no modificar en lo absoluto el color de la imagen, sino solamente afectar la luminancia. Entonces, aquí tenemos tres controles, Lift, Gamma y Gain. Lift básicamente son las sombras, Gamma tonos medios y Gain las luces altas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer que lo oscuro sea más oscuro. ¿Cómo lo hago? Bajando la luminancia, en este caso, de las sombras. Entonces, yo tomo aquí esto y lo bajo. Entonces, si yo lo bajo, vean lo que pasa con el Scope, cómo llega prácticamente hasta la parte de abajo. Entonces, yo aquí bajé, aquí indica que bajé menos 4 y vemos que está casi tocando la línea de 0. ¿Qué pasa si yo toco la línea de 0? Básicamente, emplasto los negros. Pierdo detalle en las sombras, etc. Aquí, por ejemplo, si ven, aunque está oscuro, yo sigo conservando información. Si yo obscurezco más, por ejemplo, en esta zona, yo ya dejé de ver detalle. Entonces, es importante que no emplastemos, sino que lleguemos apenas al límite. Entonces, estamos en menos 4, menos 5 y seguimos teniendo información en las sombras. Entonces, lo primero es eso, hacer que las sombras estén prácticamente tocando los negros sin que perdamos información. Ahora, lo siguiente es expandir las luces altas. Para las luces altas usamos este tercer control y utilizamos esta misma barra de luminancia. Y entonces, aquí lo que hacemos, en lugar de bajarlo, es subirlo. Entonces, yo tomo aquí esta información y prácticamente llego hasta arriba. Mismo tema, vemos cómo aparecen las rayitas y vemos que llega prácticamente hasta arriba. Si yo paso de ese nivel, obviamente quemo la imagen. Entonces, tenemos que tener cuidado de llegar casi hasta arriba sin quemar. Entonces, ya que tenemos esto, tenemos básicamente el rango expandido. Tenemos información en las sombras y tenemos información en las luces altas. Ahora, ¿qué pasa con los tonos medios? A mí me gusta subirlos un poquito, hacer que esto suba un poquito más. Entonces, vamos a subirlo aquí tantito. Ahí está más o menos. Ahora, yo ya expandí el rango, sin embargo, no tengo saturación. Entonces, en la parte de aquí abajo, tengo dos opciones. En la parte uno, tengo la opción de jugar con el contraste. Aquí yo puedo contrastar un poco más la imagen, que de hecho lo voy a hacer. Si le hago así, puedo contrastar un poquito más o un poco menos, dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, aquí yo juego un poquito con el contraste y puedo jugar con la saturación. Sin embargo, a mí me gusta más esta opción que tenemos aquí, que se llama Color Boost, donde satura solamente los colores que requieren saturación. Entonces, yo le doy aquí clic en Color Boost y si se fijan, ahí me fui de 50 a 56 más o menos. Y ya tengo un nivel de saturación adecuado en la imagen. Si yo deshabilito el nodo, con esto empecé y con esto termina. Entonces, de una forma muy sencilla y muy rápida, normalicé la imagen y se ve bien. Ahora, tengo aquí una opción que se llama Mid-Tone Detail. Básicamente, esto lo que hace es agregarle un poquito de nitidez. Entonces, yo le doy clic aquí. Vamos a aumentarle un poquito el detalle. Y entonces, si ustedes ven aquí la imagen, vamos a verlo en pantalla completa. Y más o menos, esto es lo que tenía antes y esto es lo que tengo ahora. Entonces, la imagen está normalizada y se ve bastante bien. Y tenemos algo de nitidez sin tener que meternos a un filtro de nitidez. Entonces, de esta forma hacemos básicamente una corrección técnica. Donde pasamos nuestra imagen de un modo plano a un modo Rec.709, que es el que utilizamos. Entonces, aquí ya tenemos una imagen lista para utilizarlo. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, la misma operación en este caso. Entonces, repetimos. Nos vamos aquí. Ajustamos en la parte de Lift. Hacemos que el oscuro se vuelva oscuro. Lo bajamos aquí un poquito. Subimos un poquito las luces altas. Subimos un poquito los tonos medios. Vamos a ajustar aquí las luces altas tantito. Nos venimos aquí a la opción 1 a contraste. Y aquí tenemos un punto. ¿Qué pasa? La cara se está oscureciendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a subir aquí un poquito las luces altas. Para que la cara no se oscurezca. Y vamos a contrastar. Entonces, básicamente lo hacemos aquí. Nos venimos para acá. Le damos Color Boost. Le damos un poquito de Midth Tone Detail. Y ya tenemos una imagen más o menos correcta técnicamente. Ahora, ¿cómo verifico que mis colores no estén sobresaturados? Me vengo aquí al vectorscopio. Y aquí en el vectorscopio, siempre y cuando no me salga de estos puntos, estos cuadritos, suponiendo que uniéramos una línea aquí, mientras yo no me salga mi traza, no se salga de estos límites, estoy legal en términos de color. Entonces, de esta forma puedo ver y estoy correcto aquí y estoy correcto acá. Entonces, de esta forma muy rápida, muy sencilla, normalizamos y nos vamos de esto, de una imagen totalmente plana, a una imagen que podemos utilizar. Obviamente, esto lo podemos pulir todavía mucho más, meterle una máscara para iluminar un poco más la cara de la señora, jugar con una corrección selectiva para darle un poquito más de saturación, a lo mejor al fondo, hacer que se vea más azul el cielo. En fin, una serie de cuestiones. Pero de esta forma, muy sencilla y muy rápida, normalizamos con muy poquitos controles nuestra imagen en Resolve y podemos obtener una imagen que sea técnicamente correcta para poder trabajar. Ahora, suponiendo que yo tuviera múltiples imágenes que requirieran exactamente la misma corrección, le doy clic aquí con el botón derecho, le digo Grab Steel, aquí yo puedo renombrar el nombre de la corrección. Entonces, vamos a ponerle, no sé, correcto. Y esto, como lo comentábamos la semana pasada, me sirve como una plantilla de corrección. Entonces, si yo tomo aquí mi nodo y receteo todos los parámetros y yo le doy clic a este y le digo que me aplique la corrección, en un clic me aplica absolutamente todo. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visite la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv. Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente a nuestra página de internet en www.cinegital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!